Estamos con más informaciones. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Julio César Sufrón Velásquez, reveló que más de 36 militares adscritos a esta institución han sido cancelados por faltas graves. Nuestra compañera Lancia Alcántara nos cuenta. Desde su designación como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Julio César Sufrón Velásquez, ha cancelado a los miembros que violenten sus normas de trabajo. Por esta razón, el alto oficial indicó que los miembros de la DNCD deben de estar totalmente comprometidos con la lucha del narcotráfico. Todo lo que se han determinado que tienen vinculación, se le han recomendado. Algunos han sido sometidos a la acción de la justicia también. Los que no, se le ha recomendado su cancelación de nombramiento. Mientras que el Procurador General de la República consideró que todos los militares que incumplen con la ley y su misión deben ser sancionados. La posición nuestra es que si hay un tipo penal, es decir, si alguien violó la ley penal, tiene que ser sometido y tiene que ir a la cárcel. Sufrón Velásquez aseguró que trabaja para adecentar la Dirección Nacional de Control de Drogas, trabajo que es respaldado por el Procurador General Francisco Domínguez Brito. Lencia Alcántara, Noticias Telemicro. El Director General de Migración, Mayor General Rubén Darío Paulino Sem, afirmó que desde el 6 de enero hasta la fecha se han estado haciendo chequeos en todos los vehículos que entran con ciudadanos haitianos por la frontera y reveló que han sido deportados más de 20 mil ilegales de esa nación. Paulino Sem dice que todas las expatriaciones que se han hecho dentro del marco legal y del respeto a los derechos y la dignidad humana. De igual forma, dijo que se han impartido instrucciones precisas para detectar documentos falsos. Y antes del día 6 de enero, cuando iniciamos los operativos en la frontera, iniciando el año, les comunicamos que cada vez que montara un pasajero extranjero, específicamente de nacionalidad haitiana, que en enero retorna hacia República Dominicana luego de las vacaciones navideñas, le pidieran la identificación. El director general de Migración afirmó que la ley les da facultad para multar a aquellos que tratan de pasar indocumentados por la frontera y aseguró que seguirán implementando los operativos tal y como lo ha dispuesto el presidente Danilo Medina. Paulino Sem habló al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo a celebrarse el mes de la patria. La Policía Nacional anunció la suspensión y puso a disposición del Ministerio Público a los miembros de una patrulla que son acusados de la muerte de un menor de 15 años en el sector Villa Liberación, en el municipio Santo Domingo Este. El menor, Luis Manuel Inchausti González, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego en la cabeza en un incidente ocurrido a la una de la madrugada de este martes. El vocero de la Policía, General Máximo Baez Aibar, informó que con relación a este hecho de sangre se realizan las experticias, las armas de fuego del cabo Meydin, Encarnación y los rasos Edwin Coco y Joel Almeida, quienes son acusados de cometer el crimen. Un comerciante fue encontrado ahogado en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, en el municipio de Esperanza, provincia Valverde. Antonio Cabrera Obreña, de 45 años, había sido declarado como desaparecido desde hacía varios días y su cadáver fue encontrado este martes. Junto al cadáver, las autoridades de la Defensa Civil encontraron sus pertenencias, entre ellas su cédula de identidad y su cartera. Las autoridades judiciales y policiales tratan de determinar las causas que produjeron la muerte Antonio Cabrera Obreña, hijo de un reconocido comerciante de Valverde. Paz a su alma. Tenemos buenas noticias para los ahorrantes, si es que los bancos han subido la tasa de interés en sus cuentas de modo pasivo o activos. Nuestra compañera Ana Hinoa con esta y otras informaciones del resumen económico de hoy. Con el aumento de las entidades bancarias en su tasa de interés, buscan beneficiar a los ahorrantes en los porcentajes de depósitos dentro de sus cuentas activas. En el año 2015, los depósitos a un año costaban 6.92% en promedio, mientras que pagaban 7.47% a los ahorros a más de un año. Dentro de su margen, en comparación con el 10.29% que cobran por los préstamos a las viviendas, rodaban los 3.37% para los ahorros a un plazo de un año y 2.47% a plazos superiores. En marzo de 2015, la Junta Monetaria redujo la tasa de política en 50 puntos básicos, fijándolo en 5.75%, luego de permanecer en 6.25% desde agosto de 2013. El director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, reveló que en el presente año ingresarían al país más de 2.300 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, percibiendo un porcentaje mayor a lo reflejado en 2015. El Banco de Ahorro y Crédito Adopén aumentó su cartera de crédito vigente un 19% con respecto al 2014, reflejando un crecimiento por encima de los 219.029 préstamos vigentes, según datos suministrados en los estados financieros. La entidad revela además que su cartera de préstamos brutas elevó a 5.059 millones, con una cobertura de su cartera vencida en un 150% y una mora de 2.51%. Y la compañía AES Dominicana celebra el avance de adquirir un 60% de su proyecto en un ciclo combinado de la generadora Dominican Power Partner, tras mantenerse sin contratiempos y bajo el cumplimiento del presupuesto, dirigiéndose dentro del marco de la seguridad. La generadora que trabaja para realizar el proyecto que generará 114 megavatios de energía a la matriz del país en base de gas natural. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Al regreso de la pausa les contamos por qué decenas de taxistas protestaron este martes frente al parque independencia de esta capital. No se vayan. No se vayan. ¡Suscríbete al canal!